¿Quién adivina de quién son las manitos? Nadie, ya no las conocen. Va, entonces por ahí la Nelly fue a comprar ya las chichas. Las chichas ricas. Y nos trajo un chilito. Un chilito, chilito. Esta crema es de Golden. ¿Para qué esta crema, Natania? ¿Para qué esta crema? Golden. Esta es mía. Mira. Ahí dice Ladi. Pero usted no se llama Ladi, se llama Lady. Pero así se escribe mi nombre. Su nombre lleva a E. Pero así se escribe mi nombre. ¿Le enseñan su partida de nacimiento? Va, mañana lo voy a traer. Pues sí, L-E-I-D. L-A-E-D-I. No, no es así su nombre. Va, entonces por aquí está la cacerolita donde vamos a hacer lo que son las chicharritas. ¿A quién no le gustan las chicharras? ¿A quién no le gustan las chicharras? Sí, a mí. A mí. ¿Quién dijo que no le gustaban tan bien? ¿Vos y él? A mí me gustan las chicharras. A mí me pongo el estómago como así. A mí me pongo el estómago como así. A mí me pongo el estómago, pero no me gustan mucho. Y como dijo la ley, Diva, que a mí no me gusta, entonces dijimos con Aby, que íbamos a hacer poquitas. Y miren ahora la ley, y empieza a agarrar y agarrar y la que no dejaba de comer. A mí me pongo el estómago como así. A mí me pongo el estómago como así. No es difícil a la hora de hacerlo, pero se también cansa, como cualquier cosa hacerlo es muy difícil. Miren, yo les quiero decir algo. Acaban de dar el anillo de compromiso. No me queda. El guanter me lo compró muy chiquito. ¿No era para usted? Clarice. ¿Usted irse quiere? Mucha vez cuando me den un anillo de compromiso, tienen que tomarlo en mi vida antes. ¿Por qué? Porque a mí no me quedan marquillas. Es que niña, primero tienen que investigar el número de su anillo. Va que los anillos se compran por número. Ah, pues tienen que... No, 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 ¿sabes? Para que no te lo queres ir a comprar el anillo, solo te pones un hilito, te lo amarran a mi dedo y después, tú sacas y llevas eso a la medicina. Amos así lo vamos a hacer. Así lo le hacían para comprarme los zapatos. Porque mis dedos son muy gordos. ¿Para comprarle el qué? Algo zapato. Ah. Una gran pita. Es cierto. ¿A quién no le han comprado zapatos llevando la medida de la pita? A mí sí. A mí sí. A ver, con un palito también. Ajá. Mi papi allí va. A ver, es un cartón, es un cartón, te digo. Ajá. A ver. Un cartón, un cartón. Un cartón. Un cartón. Un cartón. Un cartón. Y allí le ponían la plantilla el zapato. No, ni a nosotros, Nelly. La única vez que tal vez mi mami nos traía una llenita. Ah, ¿te acordás cuando salían de moda los zapatillos de Gule? Ay. Para eso me... Para eso me llevaban. Para allá me ponía yo todo. Bien fino en la escuela con los grandes calces, todo. Y unos zapatillos que eran así como una... Eran de, como de plástico y que era solo de meter. Eran como blancos. Ajá. Como de... Le pelaban a uno los pies. Sí, pero no hay... Y luego, mira, me acuerdo que la secretaria. También había unas sandalitas así, de ese material. Ajá. Como son bienísimos. Aquí en el cementado te caes. Entonces vine yo y me lo puse y a la escuela. ¿Qué dices? A la mera, le grito. Fui a la escuela. Entonces andaba jugando. Uf, andaba jugando. Y me caí. Con las sandalias con bien risas. Todas raspadas. Pero lo que te quiero decir es que... Fueron mis únicas sandalias que tuve. Que las has tirado mejor. Ajá. Sí, antes costaba que le compraban un supercinto de zapatos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Es que siempre... Es que todos no tuvimos la posibilidad de... ...y las que hay que tener... ...loyera. Más. 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 Sí, se quemó hace mucho. Ay. Ay. ¡Ya cuídalo! Yo Ana, no le acuerdo nada Y también la Lady No water le quemó una Qué raro Sí, va a querer Water No water Sea quien sea, pero es lo mismo Se le ocurre meter la cuchara de plástico Ay, Dios No está caliente todavía Le falta un chiringo Cuando le vayan a echar mi avisa voy a enfocar para que vean ahí Y los que no han hecho chicharras cuando vayan al supermercado Eso sí que eso no es recomendable comerlo Seguido Mucha grasa O sea, ven cuando ya son los meses Porque eso es algo chata Sí, demasiado grasoso Vean, así que vayan, compren esto No se lleva con nuestra salud Y el estómago también lo pone bien mal ese loco Sí, los que padecemos de colon Nos va mal Métame el dedo así, le voy poniendo el dedo acá Vaya, Johanna Primero a mí, en este chiquito Vaya Métame el dedo Pero tiene que meterlo Ah, sí, sí me queda ¿Dónde lo he hecho? Sí O me lo como Ahí está Ahí está el baile, dijo mamá Allí puedo al menos de nada Vaya, echa pues Ya va la porción de la Johanna He hecho varios Sí, sí Mucha porque la barra medita Una zona de poquitita Porque hace pente, chan, no mamá Es pequeña el reciclito Ahí ve tu cara en el aceite, me Oh, sí, mamá Sí, cariño Noten Ay, van creciendo Noten a mí Qué amable yo No, pues me van creciendo, mi Saca, saca, saca Cuidado Y por si, borrón Ay, quiere ser chata Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá, acá Mágico Imagínense Creen que no es Re grasoso Tan, ¿qué sale? Tan, ¿qué sale? Mira, nosotros poníamos Te voy echando poquitos No Teníamos el Para sacar Lady, pero tiene que estar allá Criatura Sí, maja va a tardar Sí Y este Pero ya Dele para otro lado Ya ahora ya no tenemos Nada de Ya como tienen mucho tiempo Ya no Porque antes sí estamos Bien equipadas Pero súper rápido Voy a ver si hay bolsitas Para avisarlas Hay unas que las preparan Este, es una de esas mismas Pero se hace La tablita es como así Cuando está cruda Y ya cuando le ponen el aceite Se hace como así Le ponen ketchup Ay Y queso Queso rallado Y no sé si le ponen otra salsa más Pero miren, allá en la escuela Como la escuela estaba a la par Ya la hicieron más adelante A la hora del recreo Los niños Con un boladón así En la pura mano Ay A mi gente Una de las grandotas No habían de las grandotas Pues Nelly Una de las grandotas Con No Una Unos cuadros Con repollo y chile Y pegarle las mordidas Ay sí Ya yo le voy a traer una Para que se quita Va pues Pero de verdad Va Ojalá no me la trae Si hay yo de eso Si no le voy a mandar a otra Es que es bien raro Porque uno O sea Es lo mismo Pero uno lo siente mal Es que como el tipe Es que esa como que queda como miento O sea Como que así Ay Bien rica Echemosle Mostaza Tarzanel Y la que Para usted nomás Vaya a ver Listo amor Consome Para condimentar Echemosle Consome Y cuémoslo Es mágico Echamos chile Al cual Y ese es como crecen Ajá Aquí Acuera una de las grandotas Ni caben Mira si Crecen tan rápido Ajá Ajá Así crecimos A ver si ese rango Ya han crecido Que conmovedor Y después vuelan Y desaparecen Como si nada Se van Y después Se lo lleva Y al siguiente día Ya no hay rastro Se van Bien No hay irritación Se van al tócalo Nada más La inflamación De columna Que queda Cabal Es lo único Que queda Ay Yo si quería una paleta Ay muchas Te ayudo Todas en espera Si Todas ¿A quién A quién le antojan? A mí A mí A mí siempre Yo cuando dijeron No me antojaron mucho Por favor Pero con 70 chichas Miren de estos Se suena Ajá De estas son Ya vi de cual de todos También hay de las que son Parecen tostis Ah si Vos miren Vichas solo que abuelan Pero a mí nunca me ha dado un beso No tirarlos Si Si los tira Pero de dártelo No a cualquiera Nunca me lo ha dado Y anhelo ese beso Pero ya llegará el momento Va Entonces por aquí Vamos a seguir Friéndolas Cociéndolas Vichas ahora me esconden El chile Que yo cuando veo el chile Cabal Si Demasiado Me aloco Y en el próximo Y en el próximo video Ajá En el próximo video Nos van a ver allí ya De gusto Zipitín Así que regresamos Regresamos Regresamos